Se nos vienen los penales. Girotti será el encargado de realizar el primer penal. Se adelanta por el primer penal. ¡Tiró! ¡Lo erró increíble! Increíble, erró el primer penal. Sanpedri está pensando a dónde le va a pegar. ¡Tiró! ¡Atajó! 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 La pelota es del arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Allí va, se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado. La pelota al otro. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Se adelanta, tira. Bien por el arquero que adivinó la ejecución, pero la pelota está dentro del arco. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Agüed, se prepara. Es el cuarto penal. Tiro al arco. ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. Méndez va a ser el encargado del quinto penal. Larga carrera, tiró. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo.